A partir de este momento, llega toda la información veraz y oportuna en AgendaAlDía.net. Una hora con todo el acontecer local, nacional e internacional. AgendaAlDía.net Denuncias, noticias, entrevistas y temas de actualidad en AgendaAlDía.net Escúchanos a través de 1040 AMI, La Voz del Norte. O síguenos en Facebook, AgendaAlDía.net, para mantenerse bien informado. Dirige Julio César Peñuela Núñez. En AgendaAlDía.net, un minuto de bendición con el Pastor Daniel. Muy buenos días a todos, Dios les bendiga. Compartimos la palabra escrita en la segunda carta a Timoteo capítulo 3. También debes saber esto, que en los postres de los días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero que negarán la eficiencia de ella. A estos, evítalos. Hoy revise esta lista, por favor. Si usted ve que en su personalidad hay alguna de estas características anteriores, déjeme decirle que es tiempo de cambiar, de arrepentirse y de buscar a Dios, amarlo con todo su corazón, porque según esta palabra, usted y yo, por culpa de esas características, estamos por fuera del reino de los cielos. Dios les bendiga. Muy buenos días a todos los oyentes que nos siguen a través de la transmisión de Facebook Live, de La Voz del Norte y también de Agenda al Día punto net. Pues sean bienvenidos, bajo dirección de Julio César Peñora Núñez y el Máster Freddy Colmenares. En ese momento, nuestro director y nuestro compañero Armando Gualdrón se encuentran desde las instalaciones de la Gobernación, a quien le damos los muy buenos días. Muy buenos días, director Julio César Peñuela. Buenos días, Carolina, usted allá en la mesa de trabajo. Saludo hoy, jueves 20 de diciembre del año 2018, para Alí Gerardo Gómez Omaña, que todos los días nos permite llegar a sus casas, a sus radios, a sus oficinas, para que nos escuche la gente bien y también a aquellos que les gusta llevarse el edad a vivo público. Marlon García, en el Facebook Live. Hoy estamos en la Intercontinental, La Voz del Norte, la mejor emisora del departamento y la mejor Facebook Live y televisión. Me acompaña a esta hora acá ya el jefe de prensa del señor gobernador, que hoy tiene una invitación especial a todos los periodistas. Ya están llegando aquí los periodistas de Norte de Santander al segundo piso de la Cúpula Chata. Fabio Leal, muy buenos días. Muy buenos días, Julio. Un abrazo para usted, para todos los oyentes de Norte del Norte, por supuesto para la gente de Agenda al Día, con Julio César Peñola Núñez. Hay que decir que hoy cerramos el ciclo con una integración, con todo el equipo de trabajo de la oficina de prensa de la gobernación, con el propósito de celebrar la Navidad, por una parte. Por otra parte, nos acompañó el gobernador. Se hizo un balance de las actividades que se han podido ejecutar desde la oficina de prensa, como iniciativa, para sacar adelante la información a todos los nortes santandereanos. De otra parte, el gobernador también hizo un reconocimiento especial a nuestro trabajo durante tres años consecutivos, y hay que decirlo, Julio, a través de este medio de comunicación, hace un mes tomamos la determinación de apartarnos del cargo. Estaremos hasta el 2 de enero del próximo año, porque vienen proyectos de tipo profesional y personal. Yo creo que hemos cumplido y dejamos en un buen nivel la oficina de prensa de la gobernación de Norte de Santander. Logramos renovar todo el tema tecnológico, se modernizaron las instalaciones, se hizo el programa radial que nunca lo tenía la gobernación de Norte de Santander, se elaboraron boletines informativos, logramos llegar a través del programa institucional radial, y hoy por hoy todo el mundo sabe en el departamento, tenga o no tenga medios, qué pasa con la gobernación de Norte de Santander, y eso ha sido lo más importante. Bueno, ya conocemos, y lo habíamos dicho más o menos como 15 días, que la renuncia de Fabio Leal era irrevocable, y a partir del 2 de enero lo tendremos en los espacios de radio y de redes sociales. Ya definitivamente el 15 de enero arranca con su nuevo espacio. ¿Cómo es el nombre? Recuerden, Fabio. Sí, la verdad solamente se ha lanzado expectativa por todos los medios, pero se llama Al Día Noticias con Fabio Leal. Es un programa informativo dinámico, que va a hacer presencia en las calles de la ciudad en los eventos más importantes, y que sobre todo tenemos una plataforma consolidada de 30.000 contactos en WhatsApp, para enviar el enlace de manera directa, y contamos con una página en Facebook que tiene aproximadamente 140.000 seguidores. Estamos trabajando enlazado con la página personal, un fanpage que elaboramos, y la plataforma de WhatsApp consideramos que vamos a incursionar de manera directa, y vamos a generar bastante protagonismo noticioso en la ciudad de manera imparcial y de manera objetiva. Mire la parrilla de la OE del Norte tan fuerte en las horas de la mañana, de 5 a 9 de la mañana. Va Fabio Leal, continúa en esos espacios, de eso estamos hablando, de 6 a 8, Freddy Fernando Parada, con La Mira y el grupo tan importante de periodistas que tiene ahí, con Armando, con Lorena, con Ligia, y el mismo personaje de Freddy Fernando Parada, y continuamos nosotros con la agenda de día punto 9, de 8 a 9, de verdad que es una parrilla bastante fuerte, y moestia aparte, yo creo que es de las parrillas a esta hora, que no la tiene ninguna otra emisora, Fabio. Sí, lo más importante es que es un equipo variado, cada uno tiene su prospecto, el perfil para incursionar más en el tema político, más en el tema social, más en el tema de comunidad, más en la polémica, y de eso se trata, que los norte santandereanos que escuchan la voz del norte, que sienten la voz del norte, y que se despiertan con la voz del norte, amanezcan, como dicen, al día informados de lo que pasa en la ciudad y en el departamento. Bueno, Fabio, se viene el año político, con todo, ¿no, Fabio? Como siempre hemos conocido la parte periodística. Sí, hemos sido claros, nosotros tomamos la determinación de apartarnos del gobierno departamental, porque nuestro estilo es polémico, es directo, entonces no podemos hacer periodismo, y ser jefes de prensa de una entidad, como la gobernación de Norte de Santander, entonces eso fue lo que le propusimos al gobernador. Gobernador, nuestro estilo no va a cambiar, nosotros vamos a ser los mismos, quien nos conoció a usted durante cuatro o cinco años en el periodismo, vamos a llegar con el mismo formato, con el mismo estilo, y con la misma forma de decir las cosas de manera directa. Entonces, nos apartamos con eso, no vinculamos a la institución, que en este caso es la gobernación, y nos dedicamos a las labores periodísticas, que más nos encanta en la vida. Bueno, ahí nos está Fabio confirmando, deja la burocracia. Oye, Fabio, a propósito, trabajar dentro de la burocracia, ¿cómo es institución? No, es muy bueno, lo más importante es que, pues, se comparte otra experiencia en la vida, yo creo que todos los pasos que uno ve en la vida, va aprendiendo algo para aplicarlo en su vida personal y profesional. Me siento muy contento porque conté con el respaldo de ustedes, los periodistas, les serví a los periodistas que era la misión, y sobre todo, tengo una proyección muy clara, que nací periodista y quiero morir periodista, y por eso he ocupado cargos importantes, he estado como jefe de prensa de la concesionaria San Simón, luego di el paso de jefe de prensa de la administración de Rafael Cáceres, fui fundador de espacios informativos en radio, en televisión, nos conoció el gobernador haciendo redes sociales y llevando liderazgo, y hoy por hoy ha dicho, el gobernador, le aceptamos a usted, Fabio, la renuncia, porque consideramos que usted es un hombre de retos, y yo sé que le va a ir muy bien. Esas fueron las palabras del gobernador, y a través de este medio, le envío mis más sinceros agradecimientos, al mandatario departamental por la confianza, el respeto, el apoyo, y sobre todo, por brindarnos las herramientas para hacer de este proyecto, un norte productivo para todos, todo un éxito en materia comunicativa. Me estoy acordando que Agenda al Día fue el primer medio que conoció, en su nombramiento, estamos en Ábrega, en Ábrega, acompañando al gobernador en Argentina, cuando le preguntaba a el doctor William, quien va a ser el jefe de prensa, me dijo Fabio Leal, lo felicito, porque llega un periodista, periodista, a la oficina de prensa, y hoy nos toca, ya finalizando año, despedirlo también de la oficina de prensa, pero tranquilo, y agradecerle, porque realmente, todos los medios de comunicación, sin ninguna exclusión, yo creo que tuvimos un jefe de prensa amigo, y los que tuvimos la oportunidad de viajar, fuimos bien atendidos, Fabio, eso hay que reconocerlo, y lo debo decir públicamente, con toda la tranquilidad, usted sabe que yo, Cova, no le doy a nadie. Sí, es cierto, nos pusimos la camiseta, tomamos la posición de un trabajador más, que es lo que debe hacer un jefe de prensa, de cualquier entidad, de ponerse la camiseta, de ponerse las botas, de salir a trabajar como sus empleados, o las personas que están a su cargo, porque de eso se trata, uno tiene que ponerse la camiseta, y sacar adelante siempre los proyectos, yo creo que en julio se cumplen las expectativas, se hace un trabajo interesante, y se deja una enseñanza fundamental para quienes quieran ocupar este tipo de cargos, y para los que van a ser alcaldes o gobernadores, mire, los jefes de prensa, sí tienen que tener estudio, claro, pero la experiencia, el don de gente, la amabilidad, las excelentes relaciones públicas, el contacto, el conocer el medio de comunicación, yo a veces me quedo impresionado cuando empresas nombran gerentes para medios de comunicación, y nunca han prendido una cámara, o saben que es un micrófono, Julio, entonces en esto hay que ser claros y aterrizados, yo aquí les hago un llamado a quienes van a ser alcaldes, a quienes van a ser gobernadores, para que coloquen gente que tenga el perfil, que hayan estudiado, que se estén preparando, pero que conozcan el medio, y que sobre todo conozcan cómo se procesa la información de manera directa, esto le favoreció al gobernador, y yo creo que no le fue mal con la escogencia de este servidor al frente de la oficina de prensa. Bueno, Fabio, gracias, y ya veo que la gente está entrando al salón, aquí vamos a jurar a ver hasta que ha llegado nuestro compañero Armando, y ahora nos veremos más adelante, y la verdad reitero, gracias por todo el apoyo que tuvimos desde la oficina de prensa. Usted, Julio, muy amable, muchas gracias por el apoyo brindado, por el respaldo con este medio de comunicación tan importante, y si en algún momento usted requiere nuestro espacio informativo de 5 a 6 de la mañana, va a estar ahí con las puertas abiertas para que llegue, para que madrugue, no para que escuche el noticiero nuestro allá, sino para que cuando quiera conforme el equipo de trabajo, porque allá lo estamos esperando. Me imagino haciendo el noticiero en pijama, ¿no, Fabio? ¿A las 5 de la mañana? No, dicen que algunos van incluso en pantaloneta, ese no es mi estilo, yo salgo, me baño a las 4 de la mañana, escucho Radio Nacional, y llego con los datos más actualizados, y de manera importante, porque es que eso es lo que esperan los norte santandereanos cuando se levantan. Bueno, muy amable a Fabio Leal, jefe de prensa todavía, del señor gobernador William William I. Salagua, ya lo están apurando acá, todos los compañeros de los diferentes medios de comunicación, de comunicación. Oiga, mire, quiero invitarlo antes que se me olvide, el concejal Víctor Suárez nos entregó una boleta, hoy hay un concierto muy importante, en el auditorio Centro Cristiano Los Pinos, jueves 20 de diciembre, hora 6 y 30 pm. Esta invitación la entregó el concejal Víctor Suárez, que a propósito, en cualquier momento, se lanza al agua, buscando la alcaldía de la ciudad de Cúcuta. Vamos a la mano para acá, tenemos el dato de la Procuraduría Regional del Norte de Santander, donde habla del tema del ICER, dice así, San José de Cúcuta, 19 de diciembre del año 2018, señores, Consejo Superior Universitario, Instituto Superior de Educación Rural, ICER, Pamplona, respetado señores, referencia, proceso de elección, rector ICER, Pamplona, de conformidad con las competencias establecidas, en los artículos 8 y 9 del decreto 262 del año 2000, los cuales consagran el ejercicio de manera selectiva y el control preventivo de la gestión administrativa y la intervención ante las autoridades públicas cuando sea necesario para defender el orden jurídico. De manera atenta me permito solicitarle decisiones de orden legal que se han tomado al interior de este consejo frente a la posible ilegibilidad de la doctora Lui Esperanza Carrillo Candelo, para ser tenida en cuenta en el tema del proceso eleccionario del rector del Instituto Superior de Educación Rural, ICER, señalando que entre el acto administrativo de dicha institución no se contempla la relación que funja como rector. Ojo con ese dato y más abajo la Procuraduría recomienda suspender esta elección hasta antes no se haga la claridad sobre este proceso. Lo firma Edgar Alfonso Fandiño Prieto, Procurador Regional del Norte de Santander. Entonces, señores del Consejo, del Consejo Directivo del ICER, le están advirtiendo, les están recomendando, si ustedes toman una decisión, ustedes saben que se les pueden venir seguramente unas investigaciones y luego no digan que nadie les dijo nada, que nadie les advirtió. Ahí la misma Procuraduría le está diciendo, paren este proceso, que no pueden reelegir a la doctora Lui Carrillo Candelo. Carolina, voy con usted y más adelante vamos con otro reporte desde la Gobernación del Norte de Santander. Fue un importante reporte por parte de nuestro director Julio César Peñuela Núñez, también está allá, llegó rapidito, ¿no Freddy? Voy a estar interactuando con Freddy para no sentirme tan solita hoy que me dejaron acá abandonada. Pero muy importante lo que manifestaba Julio César y era ese trabajo tan arduo que realizó Fabio Leal desde la Jefatura de Prensa de la Gobernación del Norte de Santander, un trabajo que destaco y que aplaudo porque la verdad fue algo muy profesional y enviarle pues lo mejor de los éxitos en este 2019 que empiezan unos proyectos profesionales, ya un poco más individualmente, ya fuera de la gobernación, algo más propio. Por otra parte, pues les cuento que dentro de las noticias principales del día de hoy, de Agenda al Día.net, un agarrón entre un presidente de Junta de Acción Comunal, un capitán de la policía, un concejal y una precandidata a la alcaldía de San José de Cúcuta, pues a esta hora tenemos contacto directo a través de llamada telefónica con el presidente de Junta de Acción Comunal, el sector Escalabrini, Isahad García. Muy buenos días, Isahad, coméntenos qué fue lo que pasó exactamente. Un saludo Carolina y un saludo a todos los ciudadanos. Es decirle a la clase política de la ciudad que nuevamente aparece a este fin de año porque pues como todos lo sabemos el otro año son las elecciones y todos empiezan a jugar. Ya el señor Cúcuta en el Sonoballes, pues yo creo que todo el mundo lo conoce y la precandidata a la alcaldía, Marta María Reyes, deciden realizar en el barrio Juan Bautista Escalabrini, un barrio ubicado en la Comunidad 7 de Cúcuta, un evento en donde iban a repartir estas como 900 anchetas de dinos y galletas pues a gente de los barrios aleandres, gente de Cristina Durán, Camilo de Aza, La Conquista, Villapá, entonces pues lo habían preparado todo de forma muy escondida de espaldas a los líderes de la zona, ¿no? Cuando nosotros nos enteramos decidimos ir al espacio como una hora antes, ya que el espacio era, bueno, el evento de ellos era a las 3 de la tarde, nosotros nos dirigimos al espacio, buscamos a los encargados logísticos, les solicitamos algún tipo de permiso para realizar el evento, pues porque al menos con los presidentes de Juntas de Acción Comunal no se había diligenciado, ¿cierto?, entre los tiempos y la norma que le tienen. Entonces, al solicitarlo, ellos hacen caso omiso, se llama al cuadrante de la policía de la zona y el cuadrante efectivamente dice que si no tienen ningún tipo de permiso ni de la alcaldía, ni del despacho de la alcaldía, ni de la Junta de Acción Comunal, debían retirarse del espacio. Esto ellos de forma inmediata y de forma grosera confrontan a los policías, les dicen que no se van a ir, empiezan a llamar al alcalde, empiezan a llamar a una u otra persona y a eso de 20 minutos llega al espacio con una gran caravana de policías el capitán encargado de la seguridad del mismo alcalde. Llega primero desconociendo mi rol comunitario y entre los otros líderes, diciéndoles que quiénes somos, que mostremos un certificado, posteriormente empiezan a decir que la norma no prohíbe, bueno, no limita los permisos, esto finalmente me insinúa a ofrecerme dinero, posteriormente me dice que quién es mi jefe, que me pasan llamada al alcalde, me pasan llamada a una serie de personas con el tal de que el espacio se haga. Finalmente el capitán de la policía, luego de discutir con las personas del barrio, dice que el evento no se va a realizar, luego se va y se habla con la logística del evento, discute un rato, habla por celular otro rato y dice que sí, que él se queda encargado del espacio, que no importa que se esté cumpliendo la norma, que no importa que pase en él y en nada, ¿no? Un poco la gente estaba indignada porque este señor Nelson Ovalles que anteriormente, hace tres años, era presidente de la Interacción Comunal de una invasión llamada a la Conquista, pues si llega alcalde a conceder con un montón de promesas hacia la gente, como que a todo el mundo le va a dar trabajo, a todo el mundo le va a pavimentar la calle, le va a construir la casa y hace un fin de promesas que obviamente no puede cumplir un concedal porque no es su rol. Esto, entonces la gente también se había comprometido a hacer unas soluciones a la vía principal de la cancha, entonces la gente un poco a modo de juicio decide que no es una persona grata dentro de la comunidad. Esto, él pues niega todas las aspiraciones cuando la gente lo confronta y pues un poco nosotros, más que todos estos temas personales entre comunidad y candidatos y promesas, nosotros como Junta de Acción Comunal y como líderes comunales lo que queremos hacer ver es que ellos, quienes son los que representan a la institución, la policía y todas estas entidades, son quienes deben hacer que la norma se cumpla y el debido proceso se cumpla. Y lo que vemos es que como ellos representan a la institución, lo que hacen es pasarse por la fada, al pasar por encima de cualquiera, con tal de cumplir sus objetivos, electoreros y politiqueros, ¿cierto? Y que piensan también que con un vino y con unas galletas pueden llegar y comprarle la conciencia a la gente y hacer pues los que se les da la gana con ellos. Un poco, por ejemplo, acá en el barrio tenemos que, ya lo he denunciado en agenda el día, en días anteriores, gracias a ti, Carolina, esto, tenemos un problema grandísimo con el quema del agua y el estar conectado con piedras públicas. Pues resulta que el otro año, pues por decisión del Consejo, liderada esa propuesta por el Consejo de Néstor Novales, se van a reducir el subsidio de servicios públicos a los estratos 1 y 2, porque eso significa que va a aumentar el costo de las tarifas de luz, de agua y de gas. Una persona de estrato 1 que muchas veces vive por debajo del mínimo, posiblemente no va a tener como pagar esto y él sí llega muy fanfarronamente otra vez prometiendo un montón de cosas, ofreciendo vino a sus galletas con tal de que la gente olvide, ¿no? Entonces él sabe eso, también lo que nos oponemos como líderes y también como Junta de Acción Comunal y es el contexto, ¿no?, que se presenta. Vuelven los politiqueros en época electoral a jugar con la gente, terminan las elecciones y llegan a los barrios y a las comunidades votadas y somos nosotros los líderes de acción comunal los que tenemos que afrontar esos problemas que nosotros no los independientamos, no los prometimos y muchísimo menos pues podemos solucionarlos porque en nuestros niveles de gestión nada más y una gestión muy limitada incluso a veces a las cosas políticas, que eso también está muy mal. Isaac, en ese momento, mientras que usted nos está entregando sus declaraciones a través de llamada telefónica, estamos mostrando el video donde usted también pone a alguien de la comunidad a mostrar un documento, hablemos del documento, ¿qué es lo que está mostrando ahí? Sí, precisamente lo que mostramos en ese documento, el señor que se encuentra a mi lado en el video, es Antonio Rivera, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal y presidente de la Asociación de Vistinas. Él, la próxima semana, va a realizar un evento en el coliseo. Siendo él el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio, el vicepresidente, él pide el permiso previo, ¿cierto? Él cumple con la norma, cumple con el debido proceso, porque qué tal si alguien organiza un supercampeonato de fútbol y también se organiza el evento que va a ser la solicitud de víctimas y se cruzan, pues que se genera un caos, ¿cierto? Entonces es por ese tipo de cosas que se debe hacer cumplir la norma, ¿cierto? Entonces, si la gente de la comunidad cumple con el debido proceso, cumple con la norma y estos señores concejales, candidatos a la alcaldía quieren hacer lo que se les da la gana, pues que poco ejemplo dan, ¿no? Y qué triste que ellos si quieran pasar por encima de la comunidad, de un barrio de la gente y que nosotros la gente les tengamos que enseñar y hacer lo que ellos deben saber y cumplir, ¿no? Porque ellos son los que representan la institución. Isaac, además de este llamado que ustedes le hacen a estos políticos, a esa precandidata y a este concejal de San José de Cúcuta, ustedes, luego de ese llamado público, ¿qué medidas piensan tomar? ¿Qué va a hacer la comunidad y la Junta Comunal de ese sector de la ciudad? Previamente esto se le había hecho el llamado de atención al señor Nesco Novales y en fechas anteriores también había realizado eventos sin los permisos necesarios y él nunca hizo pues como una toma de decisión sobre el tema, siempre se pasaba por encima de la gente y eso también aumentó la incomodidad. Decidimos hacer la denuncia pública un gran video y todo este tipo de cosas para que tuvieran un tipo de escabrimento social y para que sepan que hay una comunidad que se debe respetar. Lo que se queja que ahora pues ya nos hemos contestado con determinados abogados, con otros líderes sociales, un poco también con esta misma inconformidad de ver por qué estos eventos no se realizaron solo en el barrio Escalabrín, están dándole la vuelta a la ciudad y en las mismas condiciones, pasando por encima un montón de gente entonces lo que se va a hacer es como una acumulación de denuncias de distintos barrios y para ver si ya habían permisos de dios en todos los eventos que hacer las denuncias pertinentes y si ya sea pues algún juez o la o quien se esté encargado de generar algún tipo de sanción o me da en este tema continúen con con las sanciones o con los tomados de atención esto también pues a partir de esta denuncia y los videos montados a Facebook muchísima gente ha dicho nosotros estamos de acuerdo con lo que se está denunciando hemos vivido el mismo fladero y queremos organizarnos contra todo este montón de gente que aparece nuevamente a jugar con los sentidos de la comunidad entonces pues la indicación es a la gente a que bueno más que sea un video denuncioso incluso pues puede dejar hasta chismoso trascendamos nos necesitamos organizados nos necesitamos juntos y nos necesitamos propositivos para poder digamos confrontar y darles un experimento público a todas estas personas y lograr pues construir un diseño de ciudad mucho más alternativa amplia y pues principalmente sin corrupción y sin manoseo que es lo que yo creo que todo el mundo está cansado y pediado agradecimientos a usted entonces Isaac García presidente de Junta de Acción Comunal del sector Escalabrín y de Cúcuta entregándonos estas declaraciones de lo sucedido allí con este concejal y esta precandidata y también donde se ve inmerso un capitán de la policía incómoda la situación por ahora nos vamos con nuestro director nuevamente instalaciones de la gobernación Julio César adelante muy buenos días Julio César bueno continuamos continuamos acá desde la gobernación del norte de Santander estamos entrando acá al salón oiga todos los periodistas del norte están entrando acá precisamente a este salón donde el gobernador donde el gobernador invitó hoy a una cena pero le cuento que esto está complicado está complicado entrar aquí acá vamos a ver qué puede pasar siga usted mejor Carolina allá y ya regresamos nuevamente desde la gobernación siga usted Carolina bueno ahí escuchábamos a Julio César Peñuela entregando estas importantes declaraciones desde la gobernación recordemos que hoy el gobernador pues ha tenido un espacio para nosotros los periodistas los únicos que no fuimos Freddy y yo estamos acá pues laborando los otros pues arrancaron para allá apenas se dio la hora del evento esperemos que al menos nos traigan algo ¿no Freddy? una anchetica algo ahí de regalo de navidad porque recordemos que el gobernador anda en un espacio maratónico entregando anchetas navideñas a todo el mundo a bueno a quienes le colaboraron durante el 2018 ¿no? ya los concejales un padre le llevó el niño Dios para que pidan sus deseos y ahora el gobernador ya les hizo entrega oficial de esa ancheta navideña esperando pues que Julio César se conecte con nosotros en llamada telefónica más adelante vamos con más información y es sobre la movilidad en Cúcuta resulta que el consejo pidió replantear los controles de tránsito en la ciudad de Cúcuta y su área metropolitana el problema es porque no existe una política pública de movilidad ni del espacio público la movilidad de Cúcuta es un verdadero caos en especial en el centro de la ciudad la zona céntrica sobre todo en Horas Pico es caótico pero el consenso de la mayoría de concejales que este miércoles adelantaron un control político a la policía de tránsito es que el problema no es tanto porque se hagan controles sino porque no existe una política pública de movilidad ni del espacio público en este caso el concejal Alexander Salazar fue contundente al responsabilizar del desorden enviar en toda la ciudad a estos dos factores dijo abro comillas si no se hace algo urgente la movilidad de la ciudad continuará frenada tenemos en la línea a Francisco Palacios muy buenos días Francisco muy bueno Carolina un abrazo para ti como se ve se escucha muy chévere está dirigiendo el programa bueno mira ese video del compañero que acaba de hablar debemos de transmitirlo y invitar a los demás a seguir el ejemplo me parece muy valeroso y respetuoso perdón no entiendo mala palabra y muy respetuoso con la autoridad competente aquí la autoridad no debe prestarse para esto aquí la norma no hace excepciones todo quien vaya a realizar un evento debe cumplir con el lleno de requisitos que se establece si va a colocar música lo de Saico y a Simpro si va a instalar la luz tiene que sacar y pagar en los centrales si va a usar espacios públicos tiene que ir al IMRD a la Secretaría de Cultura Secretaría de Gobierno por ende aquí no nos podemos acobijar nosotros con la investidura de que yo soy la candidata de Ramiro como dice la señora Marta es que yo soy la candidata de Ramiro o el señor Ovalles es que yo soy el concejal y el candidato de Ramiro no señor aquí la norma no hace excepciones y aún más ustedes tienen que cumplir con ella si le toca un comunal comprar la estampilla y pagar la estampilla ahora por qué no un concejal y una candidata la verdad este pan y circo deben llevarlo a otro lado y qué bueno me parece muy bueno porque le llevan a lo menos una alegría en este en este tiempo de Navidad y de Año Nuevo a estas comunidades que viven a diario una realidad totalmente ajena a la que pretenden hacer ver los señores concejales entre eso el señor Ovalles y la señora Marta María de la situación que se vive en estos sectores de hambre de falta de empleo de inseguridad de prostitución infantil de todo lo que se está viendo en estos sectores entonces yo lo felicito al presidente y lo invito a los demás los invito a que nos unamos a esto aquí tenemos a que sacar esta ciudad adelante entre periodistas comunicadores presidentes veedurías vocales de control comunidad en general porque la ciudad está en manos de aquellos que no quieren el progreso las vías de Cúcuta están vueltas nada los taxistas ya no quieren llevarlo a uno a diferentes sectores porque si no a esa trocha no voy aquí lo que dice el concejal Alexander Salazar es verdad que hay que colocarle orden a la ciudad y tiene que empezar por la policía como que hacen retenes aquí nomás en el en el Ventura en el Éxito en las vías principales hagan retenes donde realmente están los delincuentes haciendo de la suya en los barrios periféricos no les dé miedo meterse en allá yo lo felicito al presidente y cuente con mi respaldo y cuente con mi ayuda para lo que sea necesario un buen día un feliz una feliz navidad para ustedes y les deseo muchos éxitos en este 2019 muchas gracias Francisco Palacio el líder social de San José de Cúcuta entregando pues también su opinión respecto a lo que sucedió allí en el barrio Escalabrini con este presidente de Junta de Acción Comunal no solamente con el presidente García sino también con toda la comunidad un capitán de la policía recordemos la precandidata a la alcaldía municipal Marta y el concejal Nelson Ovallo yo quisiera también invitar a este concejal y a la precandidata a que llamen o a que vengan y se sienten acá con nosotros y nos expliquen qué fue lo que sucedió que den su versión de los hechos porque ya leímos el espacio a Isaac García que es el presidente de Junta pero también quisiéramos escuchar qué fue lo que pasó por parte de ellos ya ahí escuchábamos las declaraciones de Isaac van a tomar medidas ya un poco más generales y pues voy a saludar acá antes de irnos para un poco de publicidad Luis Alfonso Villamizar Rivera muy buenos días nos saluda a través de nuestra transmisión en vivo Sheryl López de Tombal, Texas que no se pierde una sola transmisión de nuestro noticiero Carlos Alvarado nos manda un dedito así un emoticón de gafitas Sheryl López nuevamente opinando como acostumbran allá en Colombia querer pasarse las reglas sin importar la ley y mucho peor cuando la misma ley es la que se quiebra muy bueno que los presidentes de las acciones comunales exijan que se cumplan las cosas bueno ahí tenemos entonces a nuestros oyentes también opinando a través de nuestra fanpage en La Voz del Norte y Agenda al Día vámonos entonces con publicidad Agenda al Día punto net la noticia de actualidad para usted que le gusta estar bien informado lunes a viernes en La Voz del Norte mil cuarenta AM director Julio César Peñuela Núñez Javier Urbina le desea una feliz navidad y un 2019 bueno continuamos desde las instalaciones de la gobernación nuestro director Julio César Peñuela ya en compañía del primer mandatario William Villamizar muy buenos días Julio César muy buenos días Carolina tenemos aquí al señor gobernador regale un minutico sabemos la ocupación gobernador estamos en directo en La Voz del Norte Agenda al Día punto net como está hoy el día en navidad que está celebrando usted con los periodistas desde nuestro departamento un saludo especial a todos los oyentes de La Voz del Norte y a usted Peñuela estamos en un compartir en un desayuno con todos los amigos de los medios de comunicación y con mucha alegría le estamos dando un abrazo de navidad esperando que las cosas le terminen de ir bien en este año alrededor de la familia y que el próximo año esté lleno de satisfacciones de triunfos y de un excelente proyecto de vida me llegó a mi compañero me da pena con usted gobernador el trato era una sola pregunta pero le quiere preguntar algo al gobernador no pues imagíneme insertar la labor que ha realizado el gobernador interesante ese trabajo de lunes a lunes a 24 horas y sobre todo acompañado de una gran dama como es la autora Cecilia Soler de Villamizar que también ha dado la talla claro que sí ya está por llegar también mi señora esperamos aquí Armando ahí lo dejo pues muchas gracias allí a Carolina que ha estado en la administración hoy del noticiero en directo por la intercontinental voz del norte en esta transmisión que hacemos precisamente el despacho del señor gobernador de norte de santander el ingeniero William Villamizar la guau bien como le va aquí saludando a todos los colegas y amigos de diferentes medios de comunicación que ahí están haciendo presencia hoy aquí en la gobernación de norte de santander en esta invitación que realiza la administración municipal precisamente para disfrutar de una yaquita de un compartir con el ingeniero William Villamizar la guau con la autora Cecilia Soler de Villamizar y todos los amigos de la prensa televisiva escrita radial y redes sociales ahora en esta gran transmisión de agendaaldía punto net entonces a ver aprovechemos vamos a hablar con algunos colegas al jefe de prensa de Toledo del alcalde Jairo Castellanos para que nos cuente cómo está a esta hora 8 y 35 el municipio de Toledo buenos días buenos días un saludo para usted la verdad que qué placer encontrarlos acá en esta reunión tan importante en esta integración de medios pues contarles que Toledo estamos gracias a Dios ya saliendo de una crisis invernal que nos azotó bastante por un tiempo afortunadamente ya gracias a los trabajos que se vienen realizando por parte de la administración municipal de la gobernación del departamento se ha logrado recuperar algunas vías igual en el municipio de La Bateca con el alcalde Belio Valencia Peñalosa saludarlos desearles a ustedes pues una feliz navidad que Dios les bendiga que les multiplique los oyentes y que a través del medio pues sigan enviando ese mensaje tan importante para todo el departamento un abrazo para ustedes y una feliz navidad pero muchas gracias a nuestro colega jefe de prensa del municipio de Toledo en esta gran integración de los diferentes medios de comunicación hoy con el señor gobernador William Villamizar Laguado estamos originando agenda al día punto net aquí desde las instalaciones en el segundo piso de la gobernación de norte ahora hablamos con el rey de los deportes gerente encargado en estos momentos de la intercontinental de norte pues está en vacaciones el titular de esta cartera nuestro amigo Diego Quiñones a ver Freddy Figueroa bienvenido a agendaaldía punto net de la voz del norte hola Armando saludo para usted para el director de agenda al día el doctor Julio César Peñuela Núñez uno de los grandes periodistas norte-antandereanos creo que estamos aquí disfrutando ¿no Julio? de una integración de algo pues bastante agradable que anualmente el señor gobernador del departamento pues comparte con los periodistas deportivos de la ciudad de los periodistas de noticias y es un desayuno para celebrar la navidad la despedida del año esto es algo que indiscutiblemente pues motiva mucho más a los medios de comunicación y a la prensa tanto hablada escrita y televisiva de la ciudad porque pues tienen en cuenta los medios de comunicación a través de la gobernación que siempre lo ha hecho el doctor Julio Millamizar por lo menos con un detalle significativo para seguir trabajando y luchando por las noticias a diario en los diferentes medios de comunicación y a la vez aprovechar Julio para felicitarlo a ustedes por un año lleno de mucha alegría de mucha satisfacción un año exitoso en la parte periodística y esperemos que en el 2018 vengan muchas cosas mejores gracias gerente ojalá me lo ratifiquen ojalá me lo ratifiquen verdad que se ha merecido que continúe el cargo ahí como gerente se ha despedido Armando mire aquí tenemos a Jorge Armando Chamucero de amplia trayectoria pero dice que el único que me gana a mí en noticieros es Jorge Chamucero tiene como cinco noticieros al día bienvenido a esta gran transmisión de Agenda Punto del Norte por la voz del norte aquí hoy en esta invitación que nos hace el señor gobernador hola Armando hola Armando buenos días buenos días también a a nuestro compañero Julio Peñuela y a todos los oyentes de Agenda al día Punto del Norte sí gracias al señor gobernador del departamento y nos tiene un agatajo aquí en la en su casa en la gobernación del departamento norte de Santander está el trabajo arduo durante un año tanto del señor gobernador como de nosotros los periodistas que también todos los días salimos a ruedo y bueno un mensaje también de feliz navidad y de año nuevo para todos los oyentes de Agenda al día Punto del Norte Don Armando Jorge alegría tristeza trabajo divertido entonces está envuelto nuestra labor de periodista durante el año sí pero gracias a Dios uno aprende a conocer todos los roles todas las facetas de estas noticias que tenemos que entregar a veces buenas a veces malas a veces tristes que también nos golpean bastante pero bueno esta fue la profesión que escogimos y que nos llevará también al reino de los cielos Jorge Armando feliz navidad para usted toda su familia y que siga cosechando éxitos en el 2019 gracias Armando y a todos los oyentes también de la voz del norte de esta casa se me ha dado la oportunidad este año también de ingresar el radar en el radar sí señor a las 6 de la tarde estaremos en el radar este fue el sorbo de champán ahorita con Jorge Armando chapucero barato entre otras bueno aquí tenemos también a otros grandes Néstor Sánchez otra de la figura del periodismo de buena expresión entre otras Néstor Sánchez un hombre que maneja muy bien el tema del micrófono Néstor bienvenido agenda.net por la voz del norte bueno déjeme saludar al niño bonito del periodismo a don Julio César me libré de él pero mire no puedo me la agarra es peor que la vea ¿no? qué cosa tan tremenda con el señor Peñuelas la inteligencia admirable no no el cuadro el patrón el esquema de seguridad funciona la misma lo día bueno aquí en esta pequeña integración un poco angustiado hay eventos hay compromiso hay que actualizar una cantidad de actas para que nos paguen este fin de año lamentablemente que estamos un poco apalados y aquí pues trabajando con mucha gala y ahí pero muchas gracias Néstor continuamos con Agenda el día con nuestro director Julio César Peñuelas bueno están todos los colegas acá en esta mesa nuestra colega Paola Tarazona precisamente de radio de televisión está por acá a esta hora de la mañana en Agenda el día punto chamucero estamos rápido porque estamos trabajando Julio Cano está entrando los compañeros también todo el mundo está Paolita muy buenos días Agenda el día la saluda buenos días un saludo para todos muy feliz de acompañarles esta mañana continuamos en el mismo en la radio a nivel nacional y acá en Cúcuta claro que sí ejerciendo periodismo lo que nos encanta tener a la gente informada con neutralidad con objetividad y pues un placer estar aquí bueno seguimos aquí desde la gobernación carol por favor un momentico usted ahí en la agenda desde la cabina de transmisión de la 1040M y ya regresamos a la gobernadora de la gobernación del norte de Santa Fe Julio César y Armando no se les olvide acá traer la yaquita la anchetica no Freddy y yo estamos esperándolos bueno de esta manera pues vamos nuevamente al tema de publicidad ya que estos hombres están allá emocionadísimos con la actividad que les ha preparado el gobernador William Villamizar Agendaldía.net la noticia de actualidad para usted que le gusta estar bien informado lunes a viernes en la voz del norte 1040 AM director Julio César Peñuela Núñez Javier Urbina le desea una feliz navidad y un 2019 lleno de prosperidad que en los patios llegue el progreso en todos sus hogares y llene sus corazones de alegría feliz navidad y un feliz 2019 son los deseos de Javier Urbina y familia el amigo de siempre escuche bien la cifra trescientos sesenta y ocho mil ochocientos cincuenta pesos ese es el monto como multa por conducir sin la revisión técnico mecánica de su vehículo sin contar grúa y parqueadero CEDAC el único centro de diagnóstico automotor oficial del departamento le invita a exear al día con la documentación de su vehículo no solo se evitará sanciones sino que conducirá más seguro CEDAC Avenida Novena veintiuno treinta zona industrial línea de atención cinco setenta y ocho diez quince cinco setenta y ocho diez quince CEDAC Cucuta Cercista y confianza Invito a mi comunidad a que me paguen los impuestos de esa misma manera podremos hacer grandes cosas por Cucuta turismo recreación salud educación plan gobierno la pavimentación de las calles de nuestra ciudad invito a que tomemos conciencias hoy en día estamos trabajando por esta ciudad pero quiero que ustedes me apoyen igual que muchos de ustedes al terminar el colegio me preguntaba cómo dar el siguiente paso para salir adelante y aquí estoy en una universidad que me motivó a dar mi primer gran paso presentamos la universidad Francisco de Paula Santander que con su tradición y calidad académica harán de tu experiencia universitaria la mejor etapa de tu vida universidad Francisco de Paula Santander soy yo eres tú somos todos contáctanos www.ufps.edu.co no le reste a la salud y al deporte en el departamento cuando compres licor y cigarrillos asegúrate que no sea de contrabando dile sí a la salud sí al deporte no al contrabando por un norte productivo para todos gobernación de norte de Santander ¿cómo se invierte el presupuesto del plan de desarrollo del departamento? nos preparamos para contarle a norte de Santander que avanzamos con un gobierno transparente participativo y productivo para todos llegan las olimpiadas interempresas con favoriente dos mil dieciocho inscribe ya tu equipo en las disciplinas deportivas fútbol tejo bolas criollas minitejo y minifútbol reclama tu planilla en el centro recreacional Villasilvania conoce más información en nuestras redes sociales solo beneficios 50 años entregando solo beneficios girado supersubsidio esta es la voz del norte agenda el día punto net la noticia de actualidad para usted que le gusta estar bien informado lunes a viernes en la voz del norte mil cuarenta AM director Julio César Peñuela Núñez bueno a todos los oyentes información importante yo sé que esta noticia le va a alegrar a más de uno y me incluyo porque soy pues enemiga entre comillas ¿no? de las fotomultas no me agradan las fotomultas y pues les cuento que la ley 1843 de 2017 y la resolución 718 de 2018 expedida por el ministerio de transporte y la agencia nacional de seguridad vial manifestó que en caso de no cumplir con dicho trámite se tendría que suspender las operaciones de los mencionados equipos hasta tanto obtengan la respectiva autorización siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por la normatividad no habrá más fotomultas en el municipio de los patios ni de semáforos ni de radares hasta que no se tenga un permiso otorgado por el ministerio de transporte cuando dije enemiga quiero aclarar es porque este tipo de fotomultas este tipo de sistemas de tránsito pues se prestan también para actos de corrupción y en eso es lo que no estoy de acuerdo pero para ampliar más el tema nos va a hablar el abogado José Julián Pino una persona que ha estado involucrada en ese tema en contra de las fotomultas que ha liderado pues esta campaña muy buenos días José Julián bueno muy buenos días carrera muchísimas gracias por el espacio y a la cadena radial agenda del día bueno José Julián coméntenos y explíquenos un poco más a los oyentes de qué se trata esta resolución y en qué tanto beneficia a la comunidad del área metropolitana de Cúcuta bueno esta concesión la unión temporal que opera en el municipio de los patios tenía seis meses para reglamentarse cumplir con los requisitos de ley esos requisitos pues bajo la presión que nosotros venimos haciendo ante la Procuraduría ante la Fiscalía y ante el juzgado octavo administrativo que conoce la demanda de nulidad con medidas cautelares hicieron que el Ministerio de Transporte le metiera la mano a esta concesión y verificara y ellos venían cumpliendo estos requisitos de ley esa presión que se hizo ante la Procuraduría porque nosotros muchas veces le solicitamos al personero se lo solicitamos al alcalde de los patios a Diego González hicieron caso omiso sobre esta ley y sobre esta resolución de la 718 que fue reglamentada el 22 de marzo del presente año José Julián para nosotros para nosotros es un alivio que el Ministerio de Transporte dentro de su supervisión revisara de que estas cámaras técnicamente no tenían sus permisos debidamente y apagar estas cámaras ya que los requisitos de ley nunca los obtuvieron y si los tenían pues a mí nunca me lo facilitaron porque yo tuve que impetrar un derecho de petición a la Secretaría de Tránsito del Municipio de Los Patios que su director en su momento o es en este momento es el señor Manuel Maña en donde yo le solicitaba esos documentos en que ellos se vieron involucrados dentro de ese contrato de esa concesión a mí nunca me entregaron los estatutos de esa secretaría es más el mismo director de Tránsito de Manolo Maña me impugnó y me vulneró ese derecho de petición y me tocó que el tutelado colocarlo en incidente de sacato porque el juzgado primero civil municipal dentro de su sentencia y sus consideraciones me había resolvido de que esos documentos son públicos y que toda persona tiene la oportunidad de detenerlos Manuel Maña dentro de su impugnación me decía que esos documentos eran de reserva legal y de privacidad nunca me los querían entregar además nunca me los entregaron siéntese que cayó a segunda instancia en el juzgado civil del circuito que lo conoció la doctora Rosalía y lo declararon hecho superado me fueron entregando y dilatando el proceso entregando los documentos a medias y nunca me entregaron los estatutos hoy en día no puedo decir y asegurar que la secretaría de tránsito del municipio de los patios funciona sin estatutos no los conozco Manuel Maña ahí tengo el oficio en correo por correo nosotros lo encontramos dentro de nuestros archivos esos estatutos tendríamos que verificar en Bogotá entonces cuál es el funcionamiento como director cuál es el funcionamiento de todas las personas que trabajan ahí en esa secretaría de tránsito cómo van a desempeñar su trabajo si no tienen estatutos si no tienen cómo delegar cada una de sus funciones entonces de ahí aclarar esa parte porque esta lucha ha sido ardua con un grupo de ciudadanos y que los voy a nombrar está Alfonso Pino Alex Atre Cárdenas Víctor Parra en concientizar de que venimos siendo vulnerados y afectados por esta foto de tensiones que en este momento tenemos en pie una demanda y que lo conoce la doctora Magda Prada y que estamos esperando la notificación para que se haga la primera audiencia al igual tenemos las denuncias penales por el prebaricante y el especulado de las personas que participaron en el 2015 para contratar con esta concesión y las jejas disciplinarias en la Procuraduría Carolina José Julián pasando del tema ya de pues esta noticia que es grata para muchos sobre todo para aquellos que han sido como quien dice víctimas de esas fotomultas de estas irregularidades con este sistema que aparecen con 5 o 6 fotomultas en menos de un mes y esto pues afecta los bolsillos de los ciudadanos aclarar también que han corrido rumores inclusive que usted como líder abogado defensor de esas personas ha incurrido pues en este tema solamente por apasionamientos políticos cuando su lucha es en realidad por defender a la comunidad que ha sido víctima de esto no, nunca nunca apasionamientos políticos no yo soy abogado y mi ética profesional es defender aplicar la norma la jurisprudencia ese es mi trabajo y eso es lo que yo hago hoy en día de que muchas personas han sido afectadas que mi familia ha sido afectada que muchos amigos desde el 2017 empezaron a decirme Julián tengo esta fotomulta están cumpliendo el debido proceso Julián que podemos hacer entutelarnos Julián hagamos un derecho de petición Julián demandemos nosotros al ver todas estas quejas y todas estas denuncias de muchas personas del municipio de Patios además no solamente los conductores Carolina esto es avenida 10 hoy en día la avenida 10 del municipio de Patios está siendo afectada toda esa zona comercial los comerciantes hoy en día la gente los clientes que tenían ya no le daban como antes que en el 2016 esas fotomultas se vienen desarrollando hoy en día les ha tocado obligatoriamente cerrar sus locales e irse del municipio de los Patios porque hemos perdido el poco turismo que tenemos hemos perdido la poca zona comercial que tenemos porque la gente le da miedo irse por la vía principal de los Patios con una fotomulta de los chequeales que hace entre los 350 mil pesos y la de semáforo y la de cebra que están en casi 780 mil pesos entonces Alberto todas esas afectaciones nosotros incurrimos a enfrentar estas denuncias y estas demandas inclusive muchos amigos si me dicen Julián usted lo está defendiendo usted está dejando las cosas claras está como como dice coloquialmente está destapando la olla podría porque es que en la Secretaría de Tránsito tienen la costumbre de no contestar ningún derecho de petición ninguna lo contesta es más si usted está afectada la invito para que usted coloque un derecho de petición si le lo contestan se pasan de los términos pues recordemos y siempre y siempre dejan a las personas así recordemos José Julián bajo bajo pero acaba de resaltar una cosa Carlos ya sí acaba de resaltar acaba de resaltar de que esta que esta lucha ha sido intensa que no ha procedido el proceso que el alcalde de González no está a favor escúchenme bien él no está a favor de quitar las fotomultas él sí está a favor del tema político que se avecina el próximo año que salió a decir en los medios el día 18 de diciembre a decir de que él con sus jurídicos había colaborado para suspender qué gran mentira qué gran mentira si este señor junto al juzgado me ha hecho entorpecer mi proceso yo solicitaré medidas cautelares para que se suspendieran estas cámaras profesionalmente y siguiera en curso la investigación del proceso qué hizo este señor me impugnó mis medidas cautelares estando a favor es más tengo las pruebas tengo los documentos en donde él dice que esta concesión cumple con los requisitos legales que pueden operar que pueden hacer las infracciones que pueden seguir haciendo fotomultas en el municipio de los patios entonces quiero dejar muy claro porque es que el alcalde municipal ha querido resaltar y ha querido sacar pechos de trabajo de otras personas que se han defendido este tema que nosotros iniciamos con un referendo ustedes acuerdan que nosotros iniciamos con un referendo recogimos 15.111 firmas avaladas por la restaduría y verificadas por el Consejo Nacional Electoral Abogado José Julián que lastimosamente que lastimosamente el promotor lo enfocó mal estaba mal el enfoque el enfoque y el acuerdo que había solicitado el promotor no era y por eso el Tribunal Administrativo junto al magistrado Edgar Granal lo declaraba en Constitución y nosotros seguimos ahí de ahí se despertó ese tema de la novedad porque yo seguí trabajando seguí investigando y estamos a la espera de que el juzgado octavo administrativo nos notifique José Julián pues mil gracias esperamos que atienda nuestro llamado para que en estos días ven y nos visite hablemos también de temas políticos y pues de sus aspiraciones igualmente y agradecerle a usted por esa información de vital importancia para toda la comunidad de Los Patios Villa del Rosario también y el área metropolitana de Cúcuta bueno llegamos al final de nuestro noticiero Agenda al Día se despide por el día de hoy 8.57 nos vemos mañana Agenda al Día punto net escúchanos a través de mil cuarenta AM La Voz del Norte o síguenos en Facebook Agenda al Día punto net para mantenerse bien informado dirige Julio César Peñuela Núñez Agenda al Día Agenda al Día Agenda al Día Agenda al Día Pérez Agenda al Día